El presidente en funciones, Rodríguez Zapatero, ha sido el encargado hoy de poner cara a la derrota electoral de los socialistas. Zapatero rajo y confía en constituir el nuevo gobierno antes de Navidad y ha puesto a Soraya Sáenz de Santa María a pilotar el traspaso de poderes. Lo hará mano a mano con Ramón Jauregui, la persona designada por los socialistas para esa misión. Algunas voces del PP han pedido mayoría absoluta, debacle electoral, nuevos partidos. Lo que nos dejan los resultados electorales redibuja un nuevo parlamento y solamente nos adelantamos un dato. Por ejemplo, por primera vez hay más partidos nacionalistas que no nacionalistas. Pese a sus buenos resultados, Izquierda Unida, UPyD y ECU han sufrido la parte más injusta de la ley electoral. Así que tras el recuento del número de votos y escaños que saca cada partido, hay muchos que se hacen esta pregunta. Las elecciones han dejado también un récord de votos nulos en Congreso y en Senado y un aumento también de los votos en blanco y de la abstención en ambas cámaras. En el Senado el porcentaje... Y seguimos hablando de números, en este caso de números rojos. Parece que las bolsas ya contaban con la victoria de Rajoy y hoy estaban un día más pendientes de los mercados de deuda. A los problemas de los... En Egipto no están dispuestos a que se estanque su revolución y llevan tres días de violentas protestas para exigir al ejército que entregue el poder a los civiles. Los manifestantes temen que el derrocamiento de Mubarak se haya convertido en un golpe de Estado de la Junta Militar a la que en principio consideraron garante de una democracia ordenada. La epidemia del SIDA, contra la que llevamos 30 años luchando, ha caído a su nivel más bajo en 14 años, según el último informe de Onusida. Las muertes por... Nueva edición de Cine Mate en Madrid, el festival donde vemos gratis películas firmadas por directores de culto, clasicazos o ciclos únicos como el dedicado a los secundarios de cine español. Lo podemos ver hasta el sábado en varias sedes madrileñas. El reto que tienen en una iglesia de Alemania suena muy peliculero, pero se está llevando a cabo. Interpretan la pieza musical más larga de la historia, compuesta por John Cage. Lleva sonando desde el año 2001 y tienen cuerda para rato. La semana pasada vimos al artista chino Ai Weiwei cantando, o por lo menos intentándolo, y esta semana ha querido dar la nota de esta otra forma.